Hey, what's up, mi gente? It's your boy, Jim and Johnny, aquí junto a Jessie LaBelle. Hello, con la mujer de fuego, Olga Tañón. Hello, aquí en el Sol 90 y 5.7 FM. Y esto es la radio en Mega TV. Y para mí es un gran honor tener a esta doña aquí al lado mío, porque para mí ella es no solamente lo mejor del merengue, pero ella es puro fuego y ella es Olga Tañón. Olga, bienvenidos a el Sol 95. Muchas gracias, muchas gracias. Me sigue súper feliz. Pero ahora te toca sufrir a ti. Ahora nos toca gozar a mí. Tú siempre estás tirando a los hombres. ¿Cuál es el tema tuyo que tú le estás tirando siempre a los hombres? Mira, con toda honestidad, te puedo hablar con toda sinceridad, como si nadie estuviera viendo. Porque cuando hablo de amor, nadie compra eso. No, eso es verdad. A la mujer le gusta los temas dramáticos, así bash the man. Ay, pero tú estás juntado mucho. Como más de mofongo. De mofongo. Ok, I got it. O de mofo, como decimos los ingleses. Oye, Olga, cuéntame un nuevo sencillo junto a Mafio. Cuéntame de ese sencillo un gran éxito que acaba de sonar aquí en el Sol 95. Mira, está brutal. El tema está brutal. Cuando Mafio obviamente me da la oportunidad y dijo, mira, que este muchacho, que no sé qué. Tú sabes, vendiéndolo ahí como que muy humildito, humildito. O sea, muchacho tiene sazón. Y cuando escucho el tema, cuando escucho que es un tipo de tema como a mí, lo que me gusta cantar a mí. Él lo escribe y me dice, tengo aquí el arreglo. Si quieres, si te gusta, lo grabamos. Tú sabes que yo le dije, dame el papel que lo voy a grabar. ¿Cómo? Entonces le digo, ¿me puedes dar la oportunidad a hacer algo que yo quiero hacer, que no he hecho en mis otros discos? Y me dijo, ¿qué? Yo le dije, ópera. Yo, ópera. Y ella es que empiezo. Me hace, ¿qué es esto? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡I like it! En el estudio. Y se formó una cháchara, como dicen allá, que fue súper, súper chévere y tuvo magia desde el principio. Es que se siente, está fuerte la cosa. Está chévere. Y aparte de eso, yo sé que estabas frente a la reforma migratoria. ¿Le vas a dar seguimiento a eso ya que, o sea, van a to pass the law, pero vas a seguir en eso o cómo? Todavía tenemos cuatro meses, se lo dije a todo el mundo. Olga Tanón 1313. Hay una cuenta corriendo que es falsa, que en el Tanón tiene una O, esa no es. Es Olga Tanón 1313, solamente con letras. Al final 1313. Me escriben y vamos a tuitearle, a continuar tuiteándole a esos ocho senadores que tienen a cargo esta decisión. Así que es muy importante. No se me duerman, porque mientras más presión, más cosas se van a lograr. Presión como pacífica. Oye, eso siente, y SBS ha sido una de las gran causas apoyándote totalmente. Una maravilla, una maravilla y por toda la nación americana. Hemos hecho bulla, hemos hecho bulla. Han hecho bulla y nunca pensé que tanta, y ahí te das cuenta el poder. Ahí te das cuenta el poder de convocatoria y tanta gente que hayan sido inmigrantes indocumentados o no, apoyan a los inmigrantes. Ha sido como un convivio maravilloso y también unirse a todos ustedes. Porque ustedes han sido los culpables, en forma buena, de que esto se siga moviendo. Los primeros cartelones los hicieron ustedes porque fueron los DJs, los que empezaron a mover esto en la radio y luego pasó a televisión. Así que yo estoy sumamente agradecida y todos esos 11 millones de inmigrantes indocumentados también. Bueno, eso sí, eso es cierto. Pero bien rapidito, el sencillo cuando se lanza oficialmente, ya la gente lo puede comprar ya en iTunes y todo eso. Ya está en la venta en iTunes. El disco sale en nombre de Dios y la Virgen en junio. Y yo estaba escuchando, ese disco está encendido. Yo te lo quería robar, pero no me quería dar. Cuéntame quién está. Te lo digo en inglés o en español. Como tú quieras. Not yet. Not yet. Anyways, cuéntame quién está participando en tu álbum, aparte de Mafio. Aparte de Mafio, tengo dos otros dominicanos maravillosos que es Fernando Villalona y el maestro Johnny Ventura. Tengo como puertorriqueños a este Corazón de Papayama y Caramel Incendio, que es Elvis Crespo. Elvis Crespo es la cosa. Hemos hecho un tema para verano que se llama Celebrar y también tengo la fortuna de cantar con Oscar de León. Ese maravilloso Oscar de León, que tiene una voz a ron con así de jovencito, como es tremendo voz a ron. Oye, cuéntame una vez más el nombre del título de la canción para que la gente sepa que eres tú de verdad que canta esa canción. Una mujer como yo. Una mujer como Olga Tañón. The woman like me. The woman like me. Y muy buena que está. Vamos a decirlo. Jesús, magnífica. Qué barbaridad. Dale una vuertecita. Esa mujer está completa. Yo no tope esa vaina. ¿Y qué vaina es? Sí. Pero ahora te toca sufrir a ti. Ahora me toca gozar a mí. Es que tú no mereces una mujer como yo. Oye, Olga, gracias por estar aquí en lo que es lo mejor de la radio en Mega TV. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por el apoyo siempre. Un beso. Bendiciones. Todo. 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 Todo.